Lo que tienen que hacer es elegir el preset que quieren poner en su loop o su phrase loop El ritmo que quieren crear o buscan el preset, ya sea de los presets que por ahí tengo disponibles a la venta O algún preset que hayan ustedes creado Y pues yo en este caso voy a utilizar el preset número 2 Donde tengo percusiones Que viene siendo las congas Sincerro de madera, la cabaza y unas maracas para que le de el ritmo Y ya eligiendo el preset o la numeración con el que van a hacer el ritmo Vamos a ir a menú Y vamos a elegir más o menos que tan largo quieren que dure el loop Vamos a ir a menú, después de menú vamos a ir al setup Donde dice phrase loop, nos vamos donde dice setup Se pueden ver Presionamos, nos vamos ahí Y aquí es donde dice default measures Aquí es donde dice que tan largo quieres que dure el loop Si lo dejan free pues ahí nunca va a parar Entonces yo usualmente los loops los hago ya sea de a 4, de 4 tiempos o de a 8 Dependiendo como quiera el loop Y aquí abajo pues viene siendo las medidas del ritmo Ya sea de 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos Como ustedes quieran medirlo Entonces ahí es donde ustedes pueden moverlo Yo lo voy a poner en 2 cuartos porque así es como hago las cumbias En 2 cuartos, ok Y después de ahí, ya que tenemos seleccionado eso Pues vamos a la numeración Tenemos el preset Y vamos a presionar el que dice stand by Este botón que dice stand by Como pueden oír Está el click Ya anunciándonos que le podamos pegar a la máquina Ustedes pueden empezar pegándole a Como quieran iniciar el ritmo En este caso pues podemos Iniciar con el wiro En este caso pues lo voy a pegar aquí Como pueden ver Automáticamente ya lo cuadra Ok Vamos a parar poquito Le pegué al wiro que tengo en el pad aquí Y le di el ritmo de cumbia automáticamente Pues ya lo cuadra Entonces para que nos cuadre el ritmo Para que lo sincronice Que esté bien parejito Tenemos que moverle Aquí donde dice cuantizar En esta área Si lo movemos a 8 Yo recomendaría que lo dejen casi siempre en 16 En la medida 16 Para que cuadre a veces los redobles De repente algunos golpes que da Así los cuadra Que queden parecidos Como ustedes los quieren hacer Porque si los ponen en Ya sean 12 o 8 Les va a dar unos golpes Que no Que ustedes graban ahí En la máquina Pero no van a seguir Como ustedes quieran Entonces Yo recomiendo que siempre lo dejen en 16 Ya si quieren usarlo Para diferentes cosas Ustedes ya O quieren experimentar Con los otros Pues ya es cuestión de ustedes Y la velocidad Pues el tiempo Aquí está el tempo Aquí ya le mueven Ustedes que tan rápido Quieren la cumbia Lo voy a dejar en 100 Por ejemplo Si le pego ahorita un pad Va a sonar el ritmo que grabé Ahí está Lo voy a poner en 90 Usualmente es el ritmo esencial de las cumbias Ok Ya he explicado eso Para parar la máquina Pues le pachurran play y record aquí Y ya se apaga Ok Ahora vamos a quitar el stand by Si lo quitamos Nos va a decir Que si queremos Descartar este 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 preset Yo le voy a poner que no Porque ya tengo salvado ahí Este El guiro Que quiero que se oiga en la cumbia Ok Entonces ahora le vamos a poner rec Ahí En cuanto Presionemos recording aquí Este Ya podemos grabar Ya sea las congas O los otros Ritmos que queramos Guardar Ok En cuanto le pegue a la máquina Otra vez va a empezar a tocar Vamos a Ponerle Ok Ahora voy a agregar las congas Ahora voy a agregar el sincerro En esta Vuelta que sigue Como ven que está dando vueltas aquí Espero que de vuelta aquí Para empezar Y ahí ya cuadra el sincerro Ya lo está tocando Ahora voy a agregarle una cabaza Una cabaza Para que se oiga más choncho El ritmo Ok Ya que tenemos grabado el ritmo Como pueden ver Ya está grabado el ritmo ahí Ahora lo que vamos a hacer Para guardarlo Nos vamos a ir a donde dice Quick Aquí abajito Y Nos vamos a seleccionar Con este botón Perdón Con el botón del medio Donde dice Save Phrase Loop Y lo vamos a guardar Eh Yo lo voy a guardar en el 49 Porque ahí nomás para Para poner ejemplo Ustedes lo pueden guardar En el número que quieran Ya sea en el 22 Bueno lo vamos a poner en el 20 En el 21 Ahí digamos Entonces le ponen Eh Guardar ahí Pero le vamos a poner Eh Ahí No me equivoqué Vamos a poner el New Phrase Donde está el 22 21 Ahí está Phrase Vamos a presionar el botón ahí Le dice New Phrase Aquí Y se va a guardar en el 21 Que dice que si queremos Guardarlo ahí Le vamos a poner que sí Ok Ya lo guardo El Phrase Loop Ahora Vamos a quitar el Standby Nos vamos a ir a Menú Después de Menú Pues vamos a ir a la lista A la lista que está ahí Vamos a presionar aquí este botón Y nos va a mandar a la lista Donde tenemos los Los Phrase Loops Yo lo guardé en el número 21 Que ahora dice New Phrase Entonces vamos a cambiarle el nombre Para que lo podamos identificar Y para cambiar el nombre Pues nos vamos a donde dice Quick Aquí mero Y como pueden ver Aquí aparece Que dice Change Name O cambiar el nombre Y le vamos a poner Eh Que sí Queremos cambiar el nombre Eh Vamos a ponerle Cumbia Eh Cumbia Ahí está Ahí vamos a borrar Todas estas letras Que están ahí Que no las necesitamos Para borrarla Pues con Con este Botón que está aquí Le damos así Regresamos para atrás Lo borramos Ahí está Vamos a borrarla Y pues sí Ya Como quien dice Ya lo guardamos En el número 21 Ahí quedó nuestro Eh Eh Guardado pues nuestro preset Nuestro ritmo Ya quedó guardado ahí Y este Como pueden ver Yo aquí tengo una gran variedad De De ritmos Que ya he hecho Para los que quieran Ordenarlos Si Gustan la colección Son más Pues son 20 Loops que tengo Y además vienen con los presets Porque Tienen que instalar Los presets Para Que puedan sonar Los loops Que yo tengo Por ejemplo este Estilo brindis Este como salsa Balada Estilo temerarios Ranchero Y pues Varios loops Y que voy a ir creando Con Conforme Vayamos Ok Ahí tenemos otro El que acabamos de crear Es ese De cumbia Ok Pues ahí tienen una idea Más o menos Cómo pueden Este Hacer El loop Ojalá Les guste el video Y puedan crear Cosas con Con su máquina Ok Ahí me dejan saber En los comentarios Que más Quieren saber Y por supuesto Pues con gusto Trataremos de hacer Más videos Más videos Más videos Gracias.